Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción, estamos aquí para reaccionar al nuevo estreno de Javi Corazón de Piedra, vamos a ver que tal está Oh no, que pasaba, es que viene el gran drama, si, hey, un poco se vio eso como de, otra vez, no, por favor, no se, no se que no le hay Ah, bueno, si, ya le empezaron a tirar de todo, que por cierto, es la primera reacción a una canción de estreno de Javi, o sea, habíamos escuchado cosas y lo que se va, pero es la primera Y si se va, pues que le vaya bien, porque no tengo tiempo pa' perder, opa, y si se va, pues que le vaya bien Empezamos fuerte, hey, es que iba a ser el verdadero Corazón de Piedra y me imagino que se van a hablar de ese tipo de cosas Hey, que de hecho, le baja, o sea, el Javi le maneja muy bien las pausitas, que deja así y luego empieza de nuevo, sí, es como que Me encantó, me encantó directo No, estoy para estas, hay fila, por favor, vamos a la siguiente, thank you, next, tal cual Me encantó, hey, 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 me sirve No sé, niños, niños o no, yo no lo sé ahí, pero, hey, un poquito ahí, los mensajitos, hay fiesta Literalmente le puse a la alfombra La puerta está muy grande, ahí está la alfombra, vámonos, salimos, adiós Ay, no, pero me encantó la escena bien dramática y el de la guitarra bien sonriente Es que sabe qué es lo que se viene después de eso, la fiesta Toma, salió Perdió la gorra, me encantó Sí, sí, salió volando, de hecho, algo muy realista, digamos, o sea, salió volando por ahí a donde van Toma, Toma, ahí está, ahora sí, pasamos de todo el drama a la onda de la fiesta, ahora sí, todo mundo y ya estábamos ahí Y si se va, pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder, ella piensa que es la fiesta Y seguimos, pensé que ella no iba a volver a aparecer Sí, la mamorra esta del video, digamos, de esta historia, ya está, adiós Pero no, todavía como que seguimos ahí, no vuelvo No nace ayer No nace ayer Es que también tiene esas frases típicas que se usan No nace ayer, pim, pum, ba, la meta aquí en la canción, bien Toma, ey, venimos también, donde yo había escuchado canciones románticas de Javi y de repente esta Vete, ya no quiero saber nada, adiós Esos son ya sellitos de la forma de tirarlas del que había ahí Bávaros, ahora sí, ahora sí todo el mundo puede estar feliz Puede estar alegre, estar en la fiesta, ya no están ahí en medio de todo el drama Bien Tal cual ¡Aopa! Y sí se van a tirar Se viene, se viene el gran salto Me encantó Excelente servicio El corazón de piedra yo no sé Pero así la vamos a cerrar y todo Me sirve bastante Con chanclas y todo, me encantó ¡Opa! ¡Eh, eh! Es como que el cierre Es un cierre, no es típico Pero me sirve como cierre porque es como que Ya bajamos un poquito lo que es el sonido Quedaron unas cositas ahí nomás sonando Pero para cerrar Ahí está No quiero acabarse ¡Ah, va! Y literalmente ahí ¡Ah! ¡Eh! Bueno, bueno Me sirve Bastante bien, bastante bien Corazón este de piedra ahí Pasamos de las canciones románticas Y todo eso Ay, estoy un poco sad Sad, pero no tan sad Es más como de que ya está ¡Vámonos! Siguiente Adiós Me sirve, me sirve Buenas frases Buenas frases Hay unos detallitos ahí en la voz también Y de todas las terminaciones Y en el videito también esas cositas muy buenas Me gusta, me sirve Este, y vamos a ver Vamos a ver qué más del Javi por ahí Que va empezando Va empezando apenas Literal Bien Bueno, desvito por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y no olviden de seguir en nuestras redes sociales Y a nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos